La pareja está en medio de una crisis porque los vieron muy serios y distantes. Es evidente, ha habido un cambio en su actitud, como mínimo de cara a la prensa. Y ahora, pues, una vez me he despedido, pues veremos, a lo mejor sí, estamos más espectacular. Yo creo que es el puñal definitivo para siniquitar y cerrar. Shakira finalmente confirmó la infidelidad de parte de Gerard Piqué con la letra de su nueva canción Music Sessions número 53 con Visa Rap. La prensa del corazón reveló quién es la joven abogada con la que ahora el exfutbolista español le está poniendo el cuerno a Clara Chía. Shakira lanzó demasiadas indirectas, muy directas a Gerard Piqué y con su provocadora letra, le dejó claro que las mujeres ya no lloran, que las mujeres facturan. Medios españoles comenzaron a especular sobre el supuesto romance del exjugador del Barcelona con una joven abogada española llamada Julia Puig. Esto desde que el afamado paparazzi español Jordi Martin la mencionó en una reciente publicación. Él desató rumores sobre el supuesto romance del exjugador, con una contundente pregunta diciéndole a Gerard Piqué. ¿La conoces Gerard? Luego no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima tuyo. La prensa reveló que Julia Puigali es una abogada con máster en Derecho Penal Económico. Ella decidió mantener sus cuentas oficiales privadas desde que comenzaron a relacionarla con Gerard Piqué para evitar toda la situación mediática. Mientras Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el ojo del huracal mediático, acaparando titulares, Clara Chía ha permanecido en absoluto silencio y desaparecida del foco público. Pero la prensa rosa finalmente reveló en dónde está. El diario digital El Español dio a conocer que desde Shakira lanzó su nueva canción, Clara se refugió en casa de sus padres, porque el departamento que compartía con Gerard Piqué en El Corazón de Barcelona estaba rodeado de reporteros y paparazzis. El círculo cercano a Clara Chía relató a El Español que la joven de 23 años de edad está arropada por su familia y sus fieles amigas, quienes se han convertido en su mayor consuelo y paño de lágrimas. Incluso se dice que le han propuesto un viaje fuera para distraerla del ruido mediático. Durante el programa de Ana Rosa también relataron que la tiradera de Shakira sí le ha hecho mucho mal a Clara y que incluso su relación con Gerard Piqué podría haber quedado tocada por una frase de la controversial canción. Y es que mencionaron que la frase que canta Shakira, la cual dice Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques, creó tensión entre la pareja, porque Clara pudo haber dudado si realmente el exfutbolista del Barça intentó volver en algún momento con la madre de sus hijos. Marisa Blasquez dio a conocer en el programa lo siguiente Esta canción le ha hecho realmente un sueño. Seamos conscientes de que es una chavala de 23 años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.